¡SALUDO LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDO 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 LOCONERS! ¡SUSHIMA! ¡SALUDO LOCONERS! 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 él una figura se hace público lo dice aparte de muchos que se están quejando y luego elimina el tweet y luego se pone a lavar los gatillos porque eliminas el tweet puedes decir bueno hay problemas o hacerte el loco pero no eliminarlo entonces él da más noticia cuando lo elimina porque tú dices a ver como este sujeto siendo una figura pública dice algo que le está pasando porque él se quejó él se quejó y hay mucha gente quejándose como este que tiene tres días que no puede actualizarlo entonces no entiendo que entonces que de la nada este hombre lo borra aquí es que a mucha gente le jode pero cuando tú ves este tipo de cosas es que tú dices que la prensa tiene las manos atada mucha de ella porque este hombre se queja entonces al parecer no sé por qué elimina el twitter porque si a ti no se te actualiza como a muchos y tú te quejas y lo hace público porque luego lo eliminas y ahora empiezas a lamer trasero de o los gatillos entonces que mucha gente tiene problemas con esto de crash bandicoot 4 que no se puede actualizar para playstation 5 ya sabe que tiene mejoras gratuitas pero a mucha gente le da problemas incluso como ya dije vuelvo y repito valga la redundancia este hombre se quejó pero eliminó el twitter no sé si le hicieron una llamada no sé qué pasó le dieron un toque de atención pero lo encuentro extraño lamentable con la prensa señores muy lamentable ahora pasamos con un rumor esto es sobre sekiro supuestamente hay una posibilidad de que llegue a xbox en paz pero también de que llegue a playstation plus esto lo está diciendo un insiders de xbox lo deja bastante claro al parecer ambas están peleando por ver quién se lo lleva si playstation plus o xbox en paz ya veremos pero realmente sería bueno para los dos y ojalá que salga para los dos para los jugadores para el que no lo jugó y también para el que rompió el juego o lo vendió porque no lo pudo terminar ahora lo tendría en el plus y sería bueno intentar jugarlo de nuevo porque ahora no está en un disco y no lo vas a poder romper o no lo vas a poder vender entonces que bueno ojalá que llegue a ambos para que muchos puedan jugar este juegazo como sekiro que se llevó antes de the last of us se llevó videojuego del año entonces hay una posibilidad que llegue a playstation plus o que llegue a xbox en paz ahora pasamos con un pequeño adelanto de lo que es la segunda parte de la expansión de doom eternal ahí verá solamente son 20 segundos y dice que el 17 será el video completo no sé por qué hace esto vedesta te pone un segundo luego te pone el día 15 vamos a enseñar algo y luego no el día 17 te vamos a enseñar el trailer completo la verdad doom eternal es un juegazo juegazo también uno de mis goti del año si no era ghost of shishima era este un videojuego que fue menos preciado no se llevó casi nada de premio hubo videojuegos que se llevaron hasta mejor videojuego de acción cuando yo la verdad no estoy de acuerdo como hadis que se lo llevó para mí era doom eternal pero bueno ya saben no uno no se puede llevar mucho de la prensa lamentablemente mire lo que pasó con jeff kipling abrió la boca y se la mandaron a cerrar entonces que así estamos lo que uno tiene que tener en cuenta es lo que a uno le gusta y punto ya si te gustó y para ti es tu goti quédate como tu goti o quédate como uno de los mejores videojuegos del 2020 que así lo veo yo doom eternal ahora pasamos con la confirmación de austriders llegará el día 1 a game pass ya habían rumores ya melissa lo había dejado como entredicho entonces que había muchas pistas de que era este y así fue llegará al primer día a game pass una lástima que no llegue a pc seguramente llegará un mes después como siempre pero llegará a xbox ya sea serie x serie s y también xbox entonces que estará disponible el día 1 una gran noticia este servicio no deja de sorprender un videojuego como este que mucha gente lo quería probar ahora lo podrá probar porque llega a xbox en paz nada a los usuarios de pc de game pass paciencia que me imagino que no sé si a los 15 días o al mes llegará a pc también como pasó con control que luego llegó a pc como al mes me desesperé y lo compré pero bueno que que se puede hacer entonces que nada oficialmente llegará a austriders el día 1 a xbox en paz pero en consolas se la sigue sacando el servicio y habrá gente que con esta noticia no duerma no coma la pase mal el secta paz los testigos del game pass y se la pase hay el pobre paz y llorando y llorando cuando la verdad este servicio lo que está haciendo con el consumidor es para aplaudir aprovechese hay gente que dice no porque luego el servicio irá peor ya verán jajaja bueno si se va peor uno lo deja y ya porque no es obligatorio no estás de por vida atado a él ahora si se daña yo lo dejo de pagar mientras siga lanzando estos videojuegos y ya tiene 23 estudio muy difícil siempre habrán videojuegos pero hay que aprovecharse este tipo de cosas hay que aprovecharla y la verdad lo importante es jugar jugar a todo lo que usted pueda porque no hay mucho dinero lo está haciendo muy bien este servicio está ahorrándole un montón de dinero a un montón de gente si la compañía lo hace es por algo ninguna compañía va a lanzar un videojuego en un servicio que le vaya a perjudicar porque ahí está forza horizon 4 que tenía cuánto tiempo en game pass desde que salió el día 1 creo que salió en game pass y a día de hoy está en sting y está top 10 de los más vendidos durante días y entonces pero esto es una gran noticia y una sacada de xbox en paz que apenas hace días incluyó 20 videojuegos de bedesta ahora pasamos con esta excelente información por el propio jason ronald ya se encuentran disponible a partir de ahora si ahora mismo usted va y ya tiene el modo boost estos cinco videojuegos que ya se había anunciado en un directo estamos hablando de dishonor estamos hablando de fallout 4 fallout 76 skyrim y prey estos títulos ya tienen el modo boost que pueden ir desde 60 fps a 120 todo depende del título yo creo que esto irán a 60 fps pero ya hoy ahora mismo están disponible lo puede ir a probar y estos títulos están en xbox en paz que lo puede probar la pregunta que yo me hago que culpa tengo yo de que xbox lo esté haciendo excelente cada noticia llena de satisfacción a todo aquel ya sea que tenga xbox en paz ya sea que tenga la consola realmente todo aquel ahora mismo que tiene algo del ecosistema de xbox está feliz feliz y yo no tengo la culpa de eso pasamos con que microsoft estaría trabajando con varios estudios de terceras compañías para desarrollar videojuegos exclusivos estamos hablando un ejemplo que microsoft estaría trabajando con ubisoft activision o ya game o warner brother games entre otras no terceras compañías lo que dice la información es esto si microsoft que tiene 23 estudios trabajando ahora mismo aparte de eso si tiene una colaboración de exclusivos de terceras compañías a sony que se prepare no sé cómo sony va a contraatacar con tantos títulos que le vaya a lanzar microsoft de su ecosistema la verdad no lo entiendo porque si esto es verdad aparte ya de lo que tiene anunciado de que tenga colaboraciones exclusivas con terceras compañías la verdad es preocupante en el sentido que sony no se preparó en el sentido que microsoft vino mejor preparada cuando yo veía este hombre en el 2017 2018 yo lo decía veo este hombre muy confiado veo este hombre preparado como que se está preparando yo lo decía viene una generación apretada viene una generación fuerte playstation arrasando en ventas playstation 4 jajajaja mentira va a quebrar jajajaja yo veo a xbox más preparada que sony sony está como en el limbo es una realidad miren los 23 estudios que tiene sony cerrando estudios no se sabe de god of war ragnarok si llegará este año horizon no se sabe se dice que si se dice que no pero una se nota que se preparó y la otra que se durmió esa es la realidad que a mucho le jode pero es la realidad pero para muchos lo que vende playstation refleja que todo está bien que todo es perfecto y que sony va a seguir arrasando les recuerdo que las primeras ventas son de los fans luego que vende los fans y todo esto ahí es que se verá si realmente sony lo está haciendo bien o lo está haciendo mal señores me escribe en los comentarios que usted piensa de este tema y todos los temas que hemos abordado si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el locon gamer digo hasta luego me quite aquí a lo que hay por ahí hasta la próxima locones mmm bye i i i y y y Gracias.